La Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo, CIMED, otorgó un premio a Nicaragua como protagonista del turismo en Madrid, España. La distinción fue recibida por la directora de Intour, Anasha Campbell, durante la cena de gala de Nexotour, a la cual asistieron más de 250 invitados del sector turístico de España. El premio fue entregado en ocasión de la edición 27 de la Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo, CIMED, celebrada en Madrid por Nicaragua, participó en el evento una delegación integrada por Anasha Campbell y Mara Stotti, del Instituto Nicaragüense de Turismo, Intour, y Mauricio Geli, embajador de Nicaragua en España, quienes presentaron las bondades y bellezas inigualables que tiene Nicaragua como destino turístico. Anasha Campbell participó en el panel ministerial, donde expuso los avances, logros, clima óptimo, incentivos y amplias oportunidades que ofrece la tierra de lagos y volcanes, tanto para inversionistas como los turistas. Asimismo, como preámbulo de la Feria Internacional de Turismo, la delegación nicaragüense asistió al evento de bienvenida con motivo de la 44 edición de FITUR 2024, dirigido por la Organización Mundial de Turismo, OMT y el Gobierno de España.